Bueno gente, estoy aquí en un nuevo vídeo, voy a jugar arena que me he sacado 3 victorias Y bueno, si escucháis a un niño hablar, es mi hermano que está al lado jugando Él también en una final de arena, entonces está en dúos y entonces tiene que hablar obviamente Y bueno, me he sacado 3 victorias seguidas en arena Y bueno, he dicho a ver si grabo alguna porque no, ahora que me doy cuenta, no os he traído ninguna victoria al canal Y claro, de las más de 200 que tengo, o 150 que tendré, no haberos grabado ninguna pues es un poco como diciendo penoso Y no os vais a creer que tenga tap tap A ver, que pasa ahora, que va más mal esto, de repente será por haber estado grabando Bueno, pues pasa en casa, en Alemania no hay helicópteros, o sea que bueno Quiero subir a 3000 puntos porque no juego últimamente Y bueno, ahora con esto del coronavirus y de la cuarentena, pues me he puesto a jugar un poco al Fortnite Aunque estoy jugando más al Call of Duty y al Minecraft también Que he vuelto a jugar pues eso, Wild Battle y todo eso Y pues eso, que el Fortnite no lo juego mucho y quería subirme a 3000 puntos Ahora que estoy aprovechando que gano todas las partidas que juego en arena, no sé por qué ¿Qué tengo por aquí? ¿Esto qué es? ¿Un fusillo? Vale, me voy a dejar eso marcado para que no se me olvide Ah bueno, que bien agente Vale, pues yo voy aquí a este cofre Ah bueno, y vaya tío, 4 FPS a mí no es que me mole mucho que me vaya Una escopeta Es que no sé si el chaval ha caído aquí o ha caído ahí abajo Probablemente haya caído abajo, pero... Es que no lo sé Ahí arriba hay una lanzadera que voy a coger para luego poder rotar Ah bueno, y cofre aquí abajo Es que yo nunca había caído aquí Estoy intentando buscarme sitios para caer en arena Madre mía la zona Porque bueno, pues ya sabes que yo antes solía caer en la casita de... Al lado de Balsabotín, pero... Como que a menos el mapa Que por cierto No creo que yo sea el único que quiere que vuelva al mapa ¿Verdad? Voy a ir a por la lanzadera Y mato a tu... Los bots Si no hablo mucho es porque no me gusta hablar mucho cuando estuve ahí Bueno, ostras que tiene un barrio chaval Bueno, hermano Lo escucháis motivado Porque acabo de ganar una partida Que está... El fórrico Me lleva el AK Se está reviviendo Se están reviviendo Se están reviviendo los... Me da mi... Ah, muy bueno Que me deja tocar Voy a utilizar estas copias Porque me voy a utilizar la partida Porque básicamente Odio el mapa Es que se puede estar bastante chetado Porque dispara muy rápido Entonces, aunque se quite muy poco Es que en un momento Te tira... Ya veis Te tira un montón de balas No puedo Necesito meterme en un... La cabina de... Para donde me iba esto Ah, acabo de enterrar Necesito meterme en una cabina de... Pues de eso de... De teléfono que estaba en el sitio Así que no sé Donde puedo ver La parte de arriba no la he luteado Creo Pues no, no la he luteado Está aquí el placer creo Me parece a mi Que se va a ir un poquito Eso se va a ir Ya sabemos que no se va a ir Que aunque me guste pues Por unas minis Me pongo encantado A ver Mi hermano está gritando demasiado Y no me vais a escuchar Le vais a escuchar más a él Más a mi que a él No me echéis la culpa a mi Que es que estoy flipado la verdad Y gano una partida Y ya veis como se pone No encuentro ninguna cabina de teléfono Voy a ir ya tirando para la zona Porque mirad donde está Que no quiero luego tener su turn No quiero gastar la lanzadera ya No tengo mucha vida No tengo mucho escudo O sea que sería recomendable Encontrar Un escudo yo creo De 50 Me pondría 175 Luego ya se encuentro Un pez también estaría bien Unos peces de esos Morados Yo tampoco Ven para abajo como no Joder Mi hermano grita demasiado Ya no sé Perdonadme pero Aprovecho y me cura Tiene escopetas ¿Qué? Por aquí Ah lo ha Tiene escopetas Estoy aquí Pensaba que había Mucho más Aunque por estas alturas De la partida no sé Pero ojo que ya quedan Solo 36 personas No sé por qué queda Tan poca gente Este día Porque antes En la partida que he ganado La última Estábamos como 20 en un círculo Pues así Bueno lo que pasa en arena También suele ser Que los que están siempre Que la gente al principio Muere muy rápido Porque suelen matar A los que son los más males Y los que quedan al final Son más buenos Son mejores Entonces Aguantar Por eso Es que Al principio La gente Muere súper rápido Y al final Pues eso Tenéis 50 personas En un círculo Así Por ejemplo Perfecto Porque me pongo Full Y viene la zona O sea que me voy a marchar Quitando Tranquilos que no tengo El coronavirus O eso creo No os preocupéis Por no ¿Está un salito? A mi gente Últimamente estoy jugando Muchísimo El Call of Duty Warzone El nuevo Call of Duty Que es Un Battle Royale Y que si queréis Que suba un video Del Call of Duty nuevo Pues nada Me lo ponéis en los comentarios Y he encantado De subiros una partidita Que aunque sea un noob En ese juego Pero bueno No importa Bueno gente Esto a mi me parece Bastante increíble Porque fijaos A veces mi hermano Quiere grabar conmigo Alguna partida Que grabamos Pero no la ganamos Y no la subo Entonces mi hermano Habla súper bajo Y le tengo que estar Diciendo que hable más alto Porque no se lo escucha Y ahora Que estoy grabando yo Pues tengo que estar Diciendo que hable más bajo Porque si no me hable más Yo la verdad es que No entiendo mucho Mi hermano Ah también No estoy grabando con webcam Porque a OBS No le apetecía Que se viese la cámara Y pues eso Que no sé por qué Pero Ponía la webcam Y se veía negro Y problema de la webcam Porque en Discord En las videollamadas De Discord Si que se veía bien Un chaval por ahí Ah la he rozado eso Pero no Hay gente por aquí Y me va bastante mal El ping Y no sé por qué Voy a estar Al acecho De que salga ¿Hay alguien aquí? No De que salga Ese chaval Ah se ha ido en la alcedera En el aire En el aire No me ha quedado Imposible Madre mía Que le pasa Con ponerme Todas las zonas En la otra punta Pero es que Todas las zonas Están lejos A partir de ahora No voy a hablar mucho Porque me voy a distraer Eh ¿Qué ha sido eso? Y no me da ninguna Futbolista Hasta luego Mejor irme Que eso es una futbolista Y a las futbolistas Hay que tenerle miedo Ahora venga Revientame un poquito más Eh Bueno Los hacks Se pueden apreciar Porque bueno Atravesar Paredes No es muy No es muy normal ¿Verdad gente? Vamos a revisar La 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 repetición Porque si estoy Totalmente cubierto Yo no sé Por dónde Me estaba dando Ese chaval A ver Repeticiones Madre mía Ese chaval Era hacker Yo creo Porque no es normal Bueno Chaval O chaval Ahí entendéis Pero A ver A ver A ver Hace tiempo Hace tiempo que no me meto En una repetición Yo necesito ver Cómo es que me estaba dando A través de las paredes Porque por la pared que no tenía cubierta Es imposible que me esté dando Desde ese ángulo No sé quién ha sido El que me ha matado Fijaos cuánta gente Lo voy a poner Juego Este es el que me ha matado Ahí me ha deleteado Me ha deleteado Sin darme Bueno Qué guay Sí, sí, sí Es hacker Porque no es normal Que me esté deleteando Dándole A la otra punta O sea No No es normal Ala Venga Míralo 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 Es hacker Es hacker Gente Es hacker Es hacker Estaba atravesando la pared Y dándome Sin apuntar Qué asco de gente O sea Dispara Dispara por ahí Y me da Madre mía gente Vaya hacker Qué asco Mira, mira, mira Y ahí me cubro Y me da por encima Ala Pues ya tengo vicios Madre mía Qué hacker Vamos a ver sus anteriores skins Es que esto no es normal O sea Esta gente Qué pena Que no le haya cascado Un baneo Pero si este soy yo Yo no quiero ver a ese ¿Cómo se llama? El chaval que me ha matado Es que mirad Mirad Y aquí estoy Totalmente cubierto Porque ya veía Que me estaba deleteando Demasiado Me cubro Y me da por encima Y este chaval ¿Cómo se llamaba? Boris Vale, vamos a ver A Boris Antes Porque, vale Esto no Este es un hacker Y se ve Y si me ponéis En los comentarios Que no Pues me da igual Porque este es un Facer total No me sale No me sale No sé por qué Voy a poner A ver si puedo banearlo Boris96 Se llama Pues lo voy a banear O reportar Como se diga Porque no Porque no me parece normal La verdad A ver Informar sobre el jugador Haciendo trampas O hackeando Boris96 Putas ratas ¿Quieres bloquear? A ver No sé Qué tipo de Hacks tiene Porque a ver Si yo estoy aquí Y me dispara A otro lado Y me da A mí No sé Qué tipo Hacks Voy a poner Aimbots Igual Hacks Porque estaba Atravesando La pared Ahora Pues Ojalá Que lo baneen Ya sabéis Le podéis dar Like Y podéis Decirme Si queréis Que os traiga Call of Duty Bueno Me voy un poquito Enfadado Porque no es normal Que me mate Un hacker Y menos en arena Y un hacker Que se mete Dinero O sea Eso es Ilógico Porque es que Tarde o temprano Lo van a banear Yo no sé Para qué se compra Esquí Se va a perder La cuenta Pero bueno Ya sabéis Le podéis dar Like Suscribiros Y hasta el próximo Vídeo gente Chao Chao